Acogemos en el Palacio Consistorial la exposición de SISPOP, una muestra de la obra gráfica que invita al espectador a recorrer la historia de este movimiento artístico desde su estallido a finales de los 50 hasta la actualidad, de la mano de artistas británicos, norteamericanos, japoneses y nacionales. Una exposición que habla de cultura pop, de 50 años de cultura pop. Empezamos explicando el pop art británico, luego pasamos al pop art americano, luego tenemos aquí justamente en esta zona unos reflejos del pop en España y luego seguimos en la otra sala explicando un poco el pop o el neopop en la posmodernidad y llegaríamos para cerrar la exposición en las tendencias del pop en el arte urbano. Inauguramos además con esta exposición una nueva etapa en materia de exposiciones, con una nueva estructura centrada en dar un salto de calidad en materia de artes plásticas. Vamos a programar de forma continua, vamos a programar de forma sistemática y siempre con los máximos criterios de calidad. Además vamos a especializar también nuestros centros expositivos. De hecho la sala Domus del Pórtico, la antigua muralla bizantina, va a estar dedicada a fotografía. El palacio consistarial estará reservado a grandes exposiciones. La sola Dora Catalineu también y los espacios del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi servirán para mostrar exposiciones de artistas locales y de creadores jóvenes. Además vamos a convertir en costumbre una buena práctica que es adquirir obras de los artistas nuevos, no solamente para impulsar sus carreras, sino también para hacer que la Pinacoteca del Ayuntamiento vaya creciendo. Esta buena costumbre además la hemos puesto en marcha a raíz de una petición de Ángel Mateo Charris que nos pedía premio de cultura, que nos decía que ahora obviamente ya tiene su carrera consolidada, pero que al inicio, en sus orígenes, fue muy importante el que el Ayuntamiento comprase alguna obra suya. Por tanto también vamos a empezar a comprar aquí esa obra de jóvenes talentos. ¡Gracias!